Yo me lo voy a comer, mira yo solita si quieres, no voy a hacer trampa, las manos en la rodilla, no me van a agarrar, con la mano en la rodilla, ¿no me vas a agarrar? No, corre, con la punta de 13, nada más papito, ¿eh? Mira, me estás robando el babero, mira Jesús, hay que comerse el babero, vale, si es, no no me lo manchen porque ahorita siguen me confiando. Una, dos, tres, ya que se quede rápida, bien rápida, ok, mira, ahora dos son al mismo lado, una, dos, tres, bien rápida, bien rápida, ¿son cuántos son Camela? Guata, por eso, por eso, una, dos, no mucho, tres, bravo, no lo lograron, ahí están los ojos, los ojos y la nariz, nada se comieron, no, ya, ya los amo, a favor que se pongan de pie, y también cantar, a mí sí, a mí sí me gusta bailar, a mí sí me gusta bailar, a mí sí me gusta bailar, ay, no, si se paran un momento de la canción, vamos a empezar a hacer el babero, aquí, aquí, no, a la arriba, si se paran un momento de la canción, vamos a empezar a hacer el babero, una, dos, tres, gracias, 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 Ha, 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 se va a ir hasta el Facebook. No, esto es todo muy fácil.